En el marco de las celebraciones del 43º aniversario de la institución educativa Augusto Salazar Bondi, el domingo 31 estuvieron a cargo del izamiento de bandera. Aquí asistieron las autoridades escolares y representantes del municipio, además de los exalumnos quienes entonaron el himno nacional. Luego se dieron las palabras a la promoción 1984, que cumple sus bodas de plata. Aquellos años de triunfo, de victoria, aún palpitan en nuestros corazones, porque nosotros los cinco años consecutivos del 80 al 84 fuimos ganadores en diferentes eventos. Nosotros subíamos de esta plaza de Armar por la avenida Roosevelt con dirección de nuestra institución educativa, con gallardetes. Como un buen salazarino, dijo para él, una dura realidad. Debo decir que los logros que está teniendo nuestra institución es poco. Y es tiempo que el Salazar Bondi vuelva nuevamente por la senda del éxito del triunfo. Hay que dedicarse más al estudio. Los salazarinos éramos los mejores. Pero hoy se ha invertido la cosa. La competencia más grande está entre Inés Vallecano. Y esto debe cambiar. ¡Viva el gusto Salazar Bondi! ¡Viva! ¡Viva Chancay! ¡Viva! ¡Viva la promoción 1984! ¡Viva! Muchísimas gracias. He terminado. También tomó el uso de la palabra el primer director de la institución educativa. A los exalumnos, Luisa Scasíbar Gómez, Hermes Pita Carguas, Marta Ríos del Solar de la promoción 69, José La Rosa de la promoción 68, Elizabeth Briseño de la promoción 1967. Quiero por favor que me acompañen en un minuto de absoluto silencio, porque eso es lo que ellos merecen. Me trasladaron a este colegio con el propósito de formar aquí una sucursal de mi alma mater, el Colegio Militar Leóncio Prado de la Perla Callao. Esos alumnos que están conversando, si por favor me escuchan, este colegio nació con cimientos y raíces llenas de valores humanos. Dejad que los muchachos hagan lo que les dé la gana. No, señores, no es así. Así no se forma hombres más hombres, ni mujeres como damas. El licenciado Ernesto dijo a los alumnos que están en una generación privilegiada, gracias a las computadoras. Que me escuchen porque yo no hablo por gusto. Somos una generación privilegiada. La era cibernética, la era de la informática, la estamos viviendo, la estamos gozando, pero no la queremos aprovechar. A la promoción 1969, un fuerte aplauso para ellos. El director de la institución educativa se dirigió frente a las versiones dadas anteriormente. Si queremos hacer un análisis, lo que pasaron hace 45 o 40 años atrás, son realidades diferentes. La educación en el Perú ha cambiado rotundamente. Y es por eso que mi mensaje no va a ser más de dos minutos. Porque primero, yo respeto a la persona humana que son mis alumnos. Y por eso, lo único que yo puedo decir es que la institución educativa Augusto Salazar Bonde, en los últimos años, tiene sus pergaminos. No solamente nos acordemos del colegio cuando viene el aniversario, hay que valorar el trabajo porque ya no estamos en la época militar. Entonces, hay muchas cosas que hay que entender. No es por culpa del director, no es por culpa de los profesores, es culpa del sistema. Todos los días vemos, a partir de las 6 de la tarde, pelea entre las 3, 4 instituciones del distrito de Chancay. Pero eso es un problema social. El agradecimiento a los integrantes de la promoción de 40 años, y a los integrantes de la promoción 25 años, bodas de plata, que hoy día nos acompaña. Felicidades por el aniversario de la institución educativa. Muchas gracias. El alcalde del distrito también se presentó como ex alumno. Los mejores años de mi vida transcurrieron en esta institución, del cual recibí una educación cuyos resultados se ven reflejados en no solamente quien le habla, sino en muchos de mis compañeros. Julio Ormeño Ecos, a quien hoy tengo el placer de saludarlo, ha sido, es y será siempre una institución como la que siempre pensamos y que hemos llevado a cabo nuestros estudios. Pero también hay formas y maneras de disciplinar la institución. A los alumnos que cumplen hoy su boda de plata, a quien muchos de ellos conozco, somos amigos y nos comunicamos siempre. ¿Cuántos profesionales, amigos, técnicos, empleados nos conocemos? El Augusto Salazar Bondi de Chancay fue una institución creada donde la disciplina y los padres de familia hacían una labor conjunta, tanto como los profesores y directores, del cual hoy muchos padres de familia ya no tienen esa misma preocupación de antes. Pero la educación hay que mejorarla. Esta gestión ha tenido movilizaciones en contra de ellos. En pleno aniversario del distrito de Chancay se organizaron para tratar de perjudicar sin pensar a aquellos profesores que por lo menos en el onomástico del distrito de Chancay debíamos por ese momento comprender. Pero tampoco no se trata solo de que vengan a pedir aulas, infraestructura, porque la educación no parte por el lado estructural solamente. No queremos responsabilizar ni al que fue, ni al que está, ni al que será, porque nosotros como políticos estamos sometidos constante y diariamente a la evaluación de toda la población. Siéntanse felices y contentos de haber transitado y transitan en esta institución y llévenlo siempre en nombre del Instituto o Colegio Augusto Salazar Bondi, bien en alto, porque el futuro de ustedes se lo van a ver beneficiado sus hijos. Muchas gracias. Terminadas las palabras, entonaron el himno salazarino. Finalmente se procedió con el desfile escolar de aniversario. El partido del Instituto o Colegio Augusto Salazar Bondi, la toda actriz que se da para la luna, de 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 la luna y de la luna. Su participación es necesitar este restaurante de la luna, de la luna, de la luna y de la luna y de la luna. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!